Gracias por ver el video El problema de Nash es John Nash de la película, maravillosa. Y la introducción del espacio de arcos formal es trazado sobre una variedad de la ECA Pro y la formulación del problema de Nash probablemente es el último gran trabajo de Nash y ha hecho esto de varios hospitales psiquiátricos. Pasó un año cuando estaba lúcido, creo que era un año académico 64-75 y escribió un artículo, es un artículo borrado, es uno de los que está escrito por una persona loca y lo liberó a las elecciones y mi asesor Ciaranaca estaba ahí con los editores. Y al final decidieron no publicarlo, no está escrito una imagen matemática como le han dudado mucho y creo que se equivocaron, lo que pasó es que algunos iniciados se quedaron con el manuscrito de los que no era, pues un poco me lo pasó a mí. Hubo varias personas, pero bueno, que ya no sabía que quería acceso a este manuscrito. Pero al final fue publicado en 1995 en Yucca, como prácticamente otro. El problema de Nash afirma la existencia de una dirección entre dos conjuntos finitos. Uno es el conjunto de componentes irreducibles, espacios y arcos formales. Yo voy a empezar aquí más por, vamos a empezar por un cuerpo, a poder suponer que es, ahora hay corriente cerrado y de característica cero, por lo tanto C podemos empezar que es T y X, una variedad por X, una variedad por edad, para una medicina. El problema de Nash afirma que existe una dirección entre dos conjuntos finitos. El conjunto de componentes irreducibles de espacios y arcos formales, alzados por X, pasando por el lugar singular por una parte, y el conjunto de componentes esenciales que reducirán el divisor excepcional en una resolución de singularidades. Ahora puede definir, o sea, no va a pasar a la práctica, va a conseguir definir todas estas cosas. Bueno, soy el segundo, varias tonalidades de singularidad sobre X, que es una variedad por edad aquí, por ejemplo. El problema es, es un problema de singularidades, nuestros problemas van a ser locales sobre X, es una variedad por edad aquí. El problema es el punto de feos comunes en un número finito de polimontas. El problema es el punto de feos comunes en un número finito de polimontas. Los efectos comunes en un número finito de polimontas. Los dos ejemplos. Los efectos comunes en un número finito de polimontas. Los efectos comunes en un número finito de polimontas. La segunda, hasta que el punto de feos comunes. Los efectos comunes en un número finito de polimontas. Los efectos comunes en un número finito de polimontas. Los efectos comunes en dos problemas. Los efectos comunes son las que los line favorable forman una oportunidad de polimontas. no sé dibujarlo tan bien la figura de A n que es Zn más 1 no sé si es igual a 0 no sé dibujarlo tan bien están las simulidades de n no sé si es igual a 0 una singularidad de una variedad que es un punto donde localmente la variedad no se parece a un tronso de espacio de ficción aquí por ejemplo, la mayor parte de los puntos son unos singulares pero algunos puntos excepcionales que algebráicamente se detectan por anulación del diálogo en ciertas variedades en realidad el lugar singular por ejemplo el X es una de la superficie, el X está dividido por una sola ecuación el lugar singular es el ese conjunto dividido por la anulación de todas las derivadas basales más generalmente cuando X no es está dividido por varias ecuaciones porque se hace es tomar la matriz jacobiana la matriz formada por todas las derivadas parciales y se toman los los R por R lineal general por los R por R minores de esta matriz que se llama el diálogo que ya que viene a terminar la definición de la época de la semana eso se le aclarar con lo que he dicho antes sobre ser esomorfotos o distracción pleniano es clara por el teorema de la función implícita si una vez derivadas no se anula porque la función implícita de la variedad es una gráfica de una función por lo tanto esomorfotos de una función sobre el espacio que yo llamo por lo tanto esomorfotos de la función por lo tanto aquí en estos océanos se dice que el factor de la no se anula que dice simplemente que el origen significa que esta ecuación no tiene términos lineales y aquí van a hacer más lineales todos estos todos estos ejemplos que no solo punto singular no solo una subredad tenemos la sobre bueno tenemos una una noción natural de morfismo que los morfismos son politubiales son dados por polinomios y también podemos pegar paredes afines algunas variedades más complicadas por ejemplo proyectivas de la misma forma que se pega una variedad diferencial por ejemplo de otro espacio de espacio clínico y aquí aquí tenemos la topología de zarizki que es la topología por definición cuyos conjuntos cerrados son subvariedades afirmarias y en esta topología hablamos de un otro grande componente reducible que son componentes reducibles como unión de dos conjuntos cerrados, o sea, cada vez que X se inspira con un unión de dos conjuntos cerrados, los dos XI y los cerrados, cada vez que ocurre esto, esto implica que X es igual a X1 o X es igual a X2. Esta noción no tiene mucho sentido para la topología de clase, es igual a X2 para espacios cerrados, porque los únicos conjuntos cerrados son los puntos. Pero para la topología de Jarisky sí que tiene sentido. Vamos a dar unos ejemplos. Entonces, la topología de Jarisky da espacios topológicos noterrados, esto quiere decir que no existen sucesiones distintas infinitas de conjuntos cerrados. En este tipo de topología sí sí tiene mucho sentido hablar de componentes irreducibles. Gracias a esta condición de noterimidad, es fácil ver que cualquier manera bautotráica tiene una única descomposición de componentes irreducibles. O sea, una única manera minimal de esquina X como unión finita de conjuntos cerrados. Y los ejemplos, el ejemplo más sencillo es... Tomamos los dos X, tomamos el conjunto definido por el polinomio de X multiplicado por Y. Esta es la variedad que consiste en dos infinitas coordenadas. Esta variedad es reducible porque se puede expresar como unión de dos subvariedades. Y esta es la descomposición de sus componentes irreducibles. En general, para los superficies, cuando este es producto de unos polinomios, entonces la descomposición de componentes irreducibles irreducibles es reducibles. Y, más generalmente, para un ideal, la unión de conjuntos cerrados corresponde a la intersección de ideales. Y, más generalmente, la descomposición de los componentes irreducibles es reducibles. Y, más generalmente, la descomposición es reducibles. Y, más generalmente, la descomposición, la descomposición de esto, en el poder de estas ec 걸ucciones, y, más generalmente, la descomposición deASH. Entonces, ahora voy a definir uno de los primeros objetos principales de esta conferencia, que es el espacio de arcos de Nash. que son arcos, primero que es un arco formal trazado sobre una variedad de ferraica primero no vamos a hablar del arco en las partes voy a hablar del siguiente objeto que es que se inscribe así KDT es el activo de series formales en una variedad donde los asumí son y tal vez uno de ustedes está más acostumbrado a ser es convergente sobre el ser todo el mundo sabe lo que es más ser convergente entonces aquí es lo mismo pero no se impone ninguna condición serie es la misma pero no se impone ninguna condición sobrecrisis y geométicamente hay que pensar en este objeto como un germen de una curva que sube voy a explicar esto un poco más pues pongamos que hay para hacer o sea en una dualidad en la teoría autoraica los morfismos entre variedades corresponden a los morfismos entre anillos entonces vamos a pensar en la siguiente carrera de un morfismo entre anillos esto corresponde a la línea recta afín esto es la localización del origen esto es el germen del origen esto es lo mismo pero más pequeño este es el germen de la topología de Zanisky esto es el germen de la topología clásica de Euclidean y esto ya es algo todavía más local entonces hay que pensar en este objeto como un germen de una curva de un poco origen fijaos y en el lenguaje moderno decimos que esto es un espacio de topología que solo tiene dos puntos el punto cerrado, el origen y el punto g entonces tú puedes notar cerro y voy a notar el punto el origen de la forma y esta tradicionalmente se nota en el punto temprano y esta tradicionalmente se nota en el punto temprano este es el morfismo ahora vamos a ver dijeros como si es que yo estaba por ahí frente ahora vamos a ver ejemplos si lo demás voy a considerar solo los actos tal vez que la imagen del origen pertenencia al lugar singular en la mayoría de mis ejemplos el lugar singular consiste en un solo punto del lugar de leer que el origen del arco pertenece sobre este punto vamos a crear dos ejemplos primero vamos a cruzar X no singular y se pone N y podemos usar los actos que tal que gire sea 0 es el origen entonces ¿qué significa obtener la comparabilidad? pues simplemente significa dar N serias formales una puesta de arco una puesta de arco una puesta de arco porque las coordenadas y las coordenadas son estas ahí pues eso es el caso trivial que pasa con las seguridades por ejemplo vamos a considerar el icono cuadrático voy a utilizar voy a cambiar las coordenadas porque es más común x y x cuadrado x y x cuadrado más y cuadrado es lo mismo sobre los complejos entonces voy a escribir que es una variedad algebraica esto vamos a considerar que es una variable de altura de la continuidad entre X ahora cayendo una mayor superficie entonces lo que ocurre sigo teniendo la variable transición que es igual que antes pero ahora el arco tiene que estar continuo en X entonces se tienen que identificar unas ecuaciones y hay una infinidad de ecuaciones que son los siguientes son esto tiene que ser, cuando sustituo los X de T y de F esto tiene que anudarse como una serie de formas y todos esos coeficientes sean unos esos coeficientes son polinomios en A y J entonces podemos pensar a restar ver LX como una variable infinita en división infinita y definida por una variable infinita y fácil vamos a ver lo que ocurre en la práctica por ejemplo en este ejemplo pues vamos a hacer el cálculo no hay términos constantes o términos lineales entre el término de este cuadrado que nos da A1 de 1 menos 1 cuadrado igual a 0 después viene A1 de 2 más A2 de 1 menos 2 de 1 menos 2 de 1 igual a 0 y resulta, se puede demostrar fácilmente que esto es una ah, voy a, quizás voy a pronunciar ahora, voy a pronunciar no voy a pronunciar no voy a pronunciar no voy a pronunciar vamos a demostrarlo hasta adelante no voy a pronunciar pero vamos a gerar los índices y son un pronunciar no voy a pronunciar no voy a pronunciar no voy a pronunciar no voy a pronunciar es una definita de ecuaciones, no de los fríos de los coeficientes. Si podemos hablar de componentes irreducibles, pero a diferencia de la idea de Saporay, no es espacio que lo coloque en el peyano, y no es la ley evidente que el nombre de componentes irreducibles químicos, pero de hecho es cierto y lo vamos a demostrar. Por la ley de demostración. Pero en este caso es fácil ver que hay una sola componente irreducible, porque esto es irreducible, esto es el mismo con un cuadráctico. Y lo que ocurre es que la idea de demostración de irreducibilidad es y cero. O sea, aparte del punto cero, es expresar el espacio de acos como una gigantesca fibración sobre algo irreducible y con fibras espacios de cero. Por ejemplo, si a uno es distinto de cero, vemos como funciona la articulación. Si podemos dividir por A1 vemos que las ecuaciones son muy sencillas. B2 igual a algo, B3 igual a la siguiente variable que es en función de otras. Eso es un espacio que viene. Vamos a hacer otros ejemplos. El ejemplo de A2 o sea, hago el mismo tipo de calculones A1 de 1 igual a 0 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 y aquí hay dos componentes y aquí hay dos componentes irreducibles. Son dos componentes irreducibles y después el resto, en cierto modo, se describe como un espacio y un espacio y un lado sobre estos componentes irreducibles. Aquí hay dos componentes irreducibles. Y para A1 en general el cálculo es parecido con letrón conaret2 con el examen la otra se ponen aquí la otra con la otra con la otra C por un espacio que resiste a un poco o ¿No? Sí, está bien. No te levantes la bolsa de aquí. ¿Cómo está? Según uno, que voy a ver, y más uno, y más uno, Entonces aquí lo que se voy a mostrar es que aquí hay n componentes emergibles, y la componente reducida es el número I, que está dado por las siguientes situaciones. Se pueden describir, las componentes reducibles, y no es difícil. Entonces, ya hemos definido el primer objeto, el primer conjunto técnico, el conjunto de componentes irreducibles del espacio de atrás. El siguiente conjunto técnico, tiene que ver con la resolución de singulidades. Nos vamos a tratar de ver, la resolución de singulidades. La resolución de singulidades significa quitar, deshacerlos de las singulidades. Convergir de X en un singular, mediante unas transformaciones permíticas. ¿Cuáles son estas transformaciones permíticas? Son las transformaciones irracionales, o las porciones. de la resolución de singulidades. Estoy saltando de musica, y esto solo estoy hablando, lo que voy a hacer habla solo, solo vale para variables irreducibles, no hay que decir cosas con más cuidado. evangelizo. Platinum todo un momento. No hay que decirte. Lo que tenga que decirte, es igualar tienes que whether a ser una misma. O de la resolución del extremo, está tendrías. Podemos queojarnos la prueba. También hay que decirte, de la Z significa que quitando unas solidaridades propias de X y de Z lo que quede es eso vamos a cerrar los tiempos y una resolución de seguralidades si tenemos un morfismo irrazionario 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 Propio significa que la topología clásica euclidiana es el propio habitual de la topología, la imagen de combate. Si no hay problema, si no sería que se podría tomar Z de X menos sur la 5. Si no es propio, si significa que no hay agujeros. Y vamos a hacer algunos ejemplos. Y más concretamente voy a pedir, además, en este caso voy a pedir que, que sea isomorfismo fuera del lugar singular. Entonces se trata de quitar el lugar singular, pegarlo en su sitio, lo que se llama el conjunto excepcional, de modo que todo es el lugar singular. Haciendo resolver las singularidades de esta curva, consiste en dar el lugar singular, que es un punto, y pegar los otros puntos excepcionales. En este caso, las mismas singularidades aquí consisten separando las ramas. O sea, aquí, este es el lugar singular, este es el conjunto que es la resolución de singularidades. Vamos a hacer ahora, de una forma sistemática, la resolución de singularidades a subir. Para hacerlo de una forma sistemática, necesitamos la resolución de explosión. Les voy a decir lo que es una explosión. Entonces lo que voy a hacer es, primero voy a explotar el espacio equiliano, después voy a ver el efecto que eso tiene sobre mis singularidades. Cuando, si antes de hacerme puesto en francés, cuando fui invitado a mis colegas, le hicieron una pregunta de la sinembre, que es la equivalente francesa de la caja que yo le decía, que todos estos factores desistieron, entonces tienen que hacer un especialista de explosiones. Lo que voy a hacer es quitar el origen, voy a reemplazarlo por algo, voy a reemplazarlo por el siguiente, por el espacio, proactivo de dimensión 3, parametría para mi prisa, todas las líneas rectas que pasan por el origen. Pero P2 es espacio en división 2, entonces lo que ocurre es, arriba tengo aquí el P2, y todo el resto sigue igual. O sea, ahora las líneas rectas arriba no intersecan, P2 es un espacio total de fibra de la línea de la clase I-1 y P2 es su sección 0. Si se colapsa en sección 0, se obtiene el teclado de salón. P3, P3, P3 es su explosión. Y ortográficamente, todo esto se puede escribir con ecuaciones, aquí mi anillo de coordenadas es anillo de polinomios, arriba, ya no es una área de afín, está pegada de 3 capas afines, 3 copias de espacio filial, y las nuevas coordenadas se pueden escribir de esta área. Hay que pensar en esta notación, son expresiones formales, pero esta notación describe las funciones de transición y el cambio de coordenadas con las coordenadas de la izquierda. Así se suele permitir hacer, por ejemplo, ¿qué pasa si explota? Ahora lo vale, ¿qué pasa con mi cono al cuadrado? ¿qué pasa si explota la realidad? ¿qué pasa si explota la realidad? ¿qué pasa con mi cono al cuadrado? ¿qué pasa si explota la realidad? ¿qué pasa con mi cono al cuadrado? Vamos a ver lo que pasa arriba. Entonces, voy a hacer el cambio de coordenadas, x' es x y prima, perdón, x es x' y es x' y z es x' y z' y. Entonces, reistiriendo la ecuación, Obtiendo x' menos x' menos x' menos x' menos x' por 1 al cuadrado. Entonces, obtengo una copia intera del disco excepcional del P2, o como el esuópico que tengo que tener la preimagen de origen y, aparte de eso, obtengo algo así, un cilindro paragólico, que ya es lo superior. Y lo que me va a interesar es el divisor excepcional sobre el cilindro, es decir, el conjunto. Este es el objeto, el cilindro es el objeto que es birracional a mi variedad singular de partida, y aquí dentro de este cilindro voy a interesar por el divisor excepcional. Aquí, en este caso, el divisor excepcional está dado por ecuación x-prima y, entonces, dentro del cilindro es una variante reducible, una parábola. Entonces, aquí, el conjunto de componentes es reducible, es decir, el divisor excepcional en la resolución de singularidades tiene una sorpresa. Y eso corresponde al hecho que el espacio de arcos de Nash también tiene una sorpresa. Eso es el primer cambio del problema de Nash, que no lo voy a anunciar de toda ella. Vamos a aperturar ahora a dos y las mismas seguridades. Entonces, ¿qué pasa? Teóricamente habría que calcular todas las tres cartas aquí, yo en este caso ya sé que el resultado va a ser parecido. Y de la misma forma, en el caso de antes, yo ya sé cuál es la carta de firma más interesante, es la que corresponde a... Ahí vamos a tomar x' igual a x por z, y z por z, y z por z. Entonces, x es igual a z' y es a x' z' y z por z. Entonces, el resultado es algo que hemos desigualizado. En una sola exposición. Tenemos un dibujo parecido. En una sola exposición. Vamos a tomar aquí. Y... Bueno, no sé... No sé dibujar bien, pero... El caso es que, si hacemos exactamente el dibujo, aquí el divisor excepcional está dado por z' igual a cero. Ahora, en vez de ser... Aquí tengo la transformadora estricta de mi superficie. Y aquí el divisor excepcional está dado por z' igual a cero. Es decir, ahora son dos líneas rectas. Z' y x' igual a cero. Y z' y z' igual a cero. Ahora, el divisor excepcional consiste de dos componentes reducibles. Y esto corresponde al hecho que el espacio de datos de Nash tenía también dos componentes reducibles. Entonces... ¿Y qué pasa si hago? Si hacemos exactamente... Hagamos exactamente el mismo cálculo con cualquier A-N. Entonces, es 100, 2, 2, 2, 2, 1, 0. Hago exactamente el mismo cálculo y obtengo... Aquí estoy en esta primera. Y otra primera. Entonces, es la primera cuadrada. Aquí está en esta primera. Obtengo exactamente el mismo dibujo que antes, en el caso de A-2, pero con la única intensidad. Ahora, la varela sigue siendo singular. No basta una sola explosión de punto para resolverlo. Pero obtengo una singularidad... Sigo teniendo dos líneas rectas en el divisor excepcional, pero tengo ahora una singularidad en el medio que me sigue explotando para resolverlo. Entonces, y esto que ocurre en el caso de A-N. Lo que ocurre es que, después de la primera explosión, obtengo el divisor excepcional de dos componentes y un punto de seguridad en el medio. Pero exactamente de la misma forma es... A-N-2 en vez de A-N. O sea, me sigue explotando. La siguiente explosión ocurre en A-N, pero ya con la singularidad A-N-4. Y esto sigue con A-N. Y esto corresponde... Todo eso son los primeros instantes de... El número de componentes irreducibles en el nivel excepcional es igual al número de componentes irreducibles en el espacio de datos. Esto se nosotras en el espacio de la bala que se está en el espacio de la bala. ¿Puede subir este? Ah, se puede subir. Bueno, pues siete veces más inteligente. Estos han sido ejemplos de momento. Entonces, vamos a volver al caso general. Vamos a demostrar el teorema de Nash que mencionamos antes. Hay otro teorema que indica el teorema de Nash. El teorema de Nash existe. Entonces, ya sabemos que la reducción de sigma existe. Eso es un punto normal difícil que todavía sigue siendo abierto. Una resolución de simbolidades. Y vamos a escribir. Voy a suponer, como siempre, que ese esomorfismo puede ver un lugar similar de X. Y voy a considerar la descomposición del teorema de Nash. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tengo ahora un arco hasta los sub-X, existe una única manera de levantar este arco a la resolución de simbolidades. El teorema de Nash es propio. Es uno de los criterios de apropiedad. El teorema de Nash. Bueno, voy a suponer que, como siempre, que el fin de cerro está en el lugar singular. Y voy a suponer también que el punto genérico no se aplica en el lugar singular. Entonces, esto hace que el punto genérico ya está levantado por definición, porque sabemos que es un esomorfismo por el lugar singular. Entonces, sin origen, ya no podemos tener cantidad. Ni la propiedad del hecho de que no hay agujeros, etc. Hace que esto ya manteniendo sin el origen, se extendiendo de una manera única al origen. Es un cálculo que es también muy fácil de hacer con coordenadas. Y con este tipo de coordenadas, primero se detecta en qué cartaje tenemos que calcular, por cuál de los X, Y, Z, tiene el orden de arco más pequeño. Y luego, pues, calculamos directamente, si conocemos Y de T, X de T, pongamos T, X de T, R, T, T, y ya sabemos quién es Y de T partido por X de T. Pero el orden de arco también no se calcula específicamente de una forma única. Entonces, voy a definir unos subconjuntos de espacios de arcos que son candidatos para ser componentes del mismo. Y, pues, para cada X, pues, para cada X, sea, lo voy a llamar este levantamiento, lo voy a llamar prima. Y, entonces, sea Ni, que es un conjunto de espacios de arcos. Ni consiste en todos los X. Y, pues, estoy solo saltando los itales, pues, estoy, estoy solo tomando el subconjunto, el subconjunto que verifique estas condiciones. Veamos que el X' de cero pertenece a E sub i, pero no pertenece a ninguna otra componencia del otro. Vamos a hacer este dibujo. Entonces, este es mi X, este es mi lugar singular, este es el conjunto de componentes invenutibles del divisor excepcional, por ejemplo, este es el sub i. Entonces, los elementos de N sub i son arcos aquí, cuyo levantamiento a la resolución de desigualdades, el punto cerrado está en E sub i, pero no hay ninguna otra componente. No hay ninguna otra componente. No hay ninguna otra componente. Ya, no hay ninguna otra componente que no hay ninguna otra componente. pues Monique lo ha escribido de una forma comprensible para mi al menos que dice que Lx es la unión de las cerraduras de los Lx esto es fácil de demostrar, Lx siempre es la misma es decir que aquí hay otra cosa importante que es cada Ni por lo tanto también Ni bar es el deducible y además el x es también listo la idea es siempre la misma, es decir que cada I sub es el deducible entonces la Ni esencialmente se puede expresar como una situación gigantesca con fibras, espacios y brillantes de dimensión infinita sobre algún deducible y por lo tanto no es el deducible y pues es muy natural no es difícil ver que todo está en el cerrador de alguno de estos aunque algunos cubos pueden pasar por varios componentes de reducibles por lo tanto está en el cerrador de estos entonces en particular corrobaré es el teorema de DASH de iniciantes que Lx el número de componentes de reducibles de Lx está acortado por Lx en particular es finito pero no implica que estas son los componentes irreducibles podría ocurrir que algunas están contenidas en los otros a peor y no sabemos que son todas diferentes no sé que ninguna está demostrar que esta es exactamente la descomposición de componentes irreducibles es equivalente a demostrar que ninguna de las que ni está contenida ninguna otra la copa es hay ejemplos donde no pues este es exactamente el problema de Nash exactamente lo que dice el problema de Nash ahora voy diciendo con más detalles entonces en dimensión 2 esto es exactamente el problema primero supongamos dimensión 2 tiene la siguiente particularidad la dimensión 2 la resolución de singular generalmente no es única pero si tenemos algo no singular por ejemplo podemos siempre destacar un punto o un punto no singular otra cosa pero en dimensión 2 hay una única resolución de singularidad que es minimal esta es una única resolución de singularidades normal esto quiere decir lo siguiente esto quiere decir digamos digamos teca esto quiere decir lo siguiente para cualquier minimal quiere decir que para cualquier otra resolución de singularidades el morfismo se faciliza por z cualquier otra resolución de singularidades domina z y de hecho está obtenida z mediante explosiones de típicos entonces en dimensión 2 es muy cómodo para mencionar el problema de Nash vamos a tomar esta resolución de singularidades la minimal y ahí vamos a iniciar aquí el problema de Nash de Nash dice que demostrar que el número de componentes reducibles de el universo de lugar singular de x de x de x es el mismo que el número de componentes seré el fiel de x y pues lo hemos comprobado en los ejemplos de Azul en este cálculo aparece en el artículo de Nash y tal vez bueno yo creo que como voy a meter muy poquito tiempo voy a decir muy rápidamente lo que lo que se hace en dimensión superior y voy a dar la respuesta porque creo que no me da tiempo a más después de encontrar las cosas en el caso de dimensión x ya no existe el original minimal entonces para unis vueltis puede haber muchas desigualdades ninguna dominada pero si existe si tomo aquí una componente reducible ya sea se hace una componente irreducible de un universo de la estructura de x z1 y z2 son bioracionales entre ellos eso quiere decir que existe una aplicación de la decisión bioracional que no está definido no está definida en todas partes pero está definida fuera de una una variada de raíz o una subrayada de raíz pero si está definida en el punto genérico si está definido en el punto genérico de e entonces se puede hablar de la imagen de e es la cerradura de la imagen del punto genérico entonces si está bien definida la imagen de e en z2 entonces se dice que e es una componente esencial esencial para cualquier otra resolución de 5 grados para cualquier otra resolución de 5 grados detenemos la imagen sigue siendo una componente irreducible una componente reducible de 2 y es fácil ver que es realmente fácil ver que con el mismo tipo de argumentos que el número de componentes reducibles de lx de hecho está acotado por el número de componentes esenciales del divisor excepcional en dimensión 2 todas son esenciales suponiendo que tomamos la decisión sea esencial exactamente que aparece en la resolución de 6 grados entonces este era el problema de Nash en dimensión superior y pues no me da tiempo más peor nada más voy a dar la respuesta en dimensión 2 el problema fue resuelto la respuesta positiva la respuesta alternativa fue dada por Javier Fernández Rubagía y María Pein por supuesto como siempre en las temáticas costó el uso de trabajo de muchas otras personas la energía era una y la razón era de muchas otras una demostración muy ingeniosa la demostración no fue inmediatamente acertada por los expertos así llamados porque podemos usar si todo el mundo estudiamos métodos algebraicos y hay gente pero se utilizaban los métodos completamente distintos métodos topológicos su método consiste lo que hemos visto hasta ahora es que demostrar la respuesta alternativa para el problema de Nash por lo menos en dimisión 2 es equivalente a decir que ninguna de los que hay subís está contiguida en ninguna otra y entonces no un contraejemplo a esto sería que una deuda lleva una adicencia cuando tenemos ni contiguidad en la fotovarra eso lo llama una adicencia entonces si supongamos por absurdo que existe una adicencia y adicencia le dice que lo contra la negación del problema de Nash es equivalente a decir que existe i de gerente de j tal que ni está contiguiendo en la fotovarra esta situación la vamos a enraver entre i e sub i y sub j digamos que e sub i es adicente a i sub j entonces en dos palabras la demostración de Hernández de O'Vallera y María que consiste en suponer que existe una adicencia de forma ya se sabía debido a otros matemarios que existe una deformación abajo en la vallera de un elemento de sub i o un elemento de sub j entonces ellos estudiaron esta información y estudiaron la característica de O'Vallera de la firma genérica de esta deformación y obtuvieron una por una parte se sabía que localmente la fibra es un disco por lo tanto tiene la característica de uno y pues con un método muy ingenioso todo lo que va a contar con la característica de O'Vallera y demostrar que es mi cachito de uno se va cuando yo empezaba a estudiar matemáticas en Moscú y tenía un profesor que se moló lo que decía no es complejo y Túsquil que no me gustaba dar demostraciones por absurdo porque dice que no es bueno estudiar con profundidad propiedades de objetos que no existen entonces esto es un poco esta demostración es mala y necesidad que se hace un estudio muy profundo a rendición después que todo esto no existe y para terminar pues nada más voy a escribir los contraejemplos a partir de la versión 3 la respuesta es no entonces aquí hay ejemplos el primer ejemplo fue darle división 4 por supuesto si tenemos un ejemplo de división 4 también lo tenemos en todas las divisiones superiores porque siempre podemos multiplicar con la línea recta o algo así o algo así entonces el primer ejemplo fue dado por Ishii y Poe es una superficie en casismo o en división 4 tiene una singular aislada tiene dos componentes esenciales pero el espacio de la zona solo tiene una y lo último y de hecho yo esto data desde el 2002 es muy interior a la demostración de Fernando de Oveñebre y yo en 2011 yo hablé con Shiofeishi en Japón en un congreso de singularistas franco-japonés justamente ella me decía que es extraño cuando veo un concepto lo había que dar un contraejemplo y después normalmente sale un montón de contraejemplos pero esto no era su caso esto siguió siendo el único contraejemplo conocido hasta 2012 en 10 años más y en 2012 Tomás Soleternes lleva los siguientes contraejemplos y ya termino con las secuencias entonces nosotros tenemos Tomás Soleternes 12 entonces es aquí suma la 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 suma para la suma la suma la suma la suma es la suma la suma también con sigo la aislada también con dos divisores esenciales con una solo componente espacio de datos Entonces, las malas lenguas, cuando salió este ejemplo, bueno, malas lenguas, Jarrillo, Fernández, Guayaquil y Anoscoa Artesano, dicen que está bien, pero solo vale en la categoría algebraica y vale en la categoría planífica. Entonces, a muy poco tiempo, un mes después, de otro ejemplo, en la división, se verás toda la ecuación, exactamente lo mismo y que vale también en la categoría algebraica. La diferencia entre dos criterios tiene que ver con el hecho que el crono cuadrático no es factorial y, bueno, pues no, no es. Solo voy a terminar, solo voy a estar con una serie, unos meses, esto fue como era en el 2012, en julio, en el 2012 apareció un artículo de, no sé, el primer autor era Anoscoa Artesano, en el 2012 apareció con Jennifer Johnson y tiene un montón de contradicciones. Lo que sigue en su trabajo es que es más normal que no se hagan las que se hagan las que se hagan las que se hagan las. Llenos. Lo cual, ahora, phosphate es sudecut Like J opinar a mi sumisión, en ese libro general se hagan las que se hagan las que se han agonistrat several de las que se hagan las rurones, se puso a desbloquear este motivo que ella buscaba este tipo de codragonhaus. y calculo que es igual a 4 y verigo que es igual a 4 pero ya a partir de igual a 5 todos los números se parecen por ejemplo y más generalmente xn en cualquier dimisión si tomamos esta situación con g es una generalización del ejemplo si g tiene multiplicidad de un origen mayor o igual a 4 y si el problema de edad se verifica entonces la parte homogénea inicial debe ser un cuadrado o sea que es más excepcional si tomamos g al azar no se verifica y por último voy a decir que ya nos cobraron yo soy cobraron un nuevo problema diseñado un concepto a lo que ellos llaman una componencia muy esencial otra vez es fácil ver que el número de componentes en dimisiones de LX está acotado por el número de componentes muy esenciales y el segundo la completura esto recoge toda la información de todos los ejemplos presidentes si no teníamos un contrato con esto pero también algunas palabras me dicen que es es menos bonito que antes porque en la noción de muy esencial aparecen los arcos e espacios de arcos los artes teníamos una conjetura que relacionaba el espacio de arcos con algo que no tiene nada que relacionaba el espacio de arcos ahora tenemos una conjetura que relacionaba las cosas que ambas tienen un espacio de arcos hay una nueva conjetura y termino aquí ¿Preguntas? Yo quería una pregunta ¿Sería esperada alguna relación entre el número de componentes? No sé cuál creo que hay alguna relación Bueno, siempre hay una desigualdad realmente la pregunta la verdad es ¿A qué corresponden los componentes del espacio de arcos de arcos si sabemos si podemos acotarlos con algunos datos de los artes y regales como componentes esenciales pues no sabemos si es igual y si no es igual a los componentes muy esenciales ¿Cuál es su sentido geométrico? Esa es la verdad la pregunta si tenemos una conjetura que en el momento creo que está muy lejos de ser demostrada es mucho más complicado anunciar que el problema de Nash entonces es un punto pero si la verdad la pregunta es y más generalmente entender bien la geometría de espacio de arcos de Nash que es una esparadunción infinita uno piensa que tiene que haber una riqueza de información yo siempre pienso y yo de que al revés en vez de empezar por resolución de seguridad será cerroso es intentar ver directamente la resolución de seguridad dentro de espacio de arcos de Nash geométricamente pero eso nadie lo sabe hacer de un momento de hecho no es casual evidentemente las ecuaciones no están ahí elegidas a avanzar no es casual que la gente que ya nos contrae no son todos especialistas del programa de moria tanto de Fernandes como digamos Corral sí, sí es muy relacionado con el programa de moria pero tampoco sabemos se utilizan muchas cosas del programa de moria dentro de las demostraciones por ejemplo para demostrar que no es fácil decidir si una componente es esencial o no es esencial y para demostrarlo utilizan discrepancias demostraciones que algo es esencial es un caso de discrepancias entonces si el programa de moria interviene pero tampoco es otra pregunta pero por ejemplo ¿puedo decir algo? si la clase equivalencia de moria interviene agarras o alguna de aquellas que tengan no sé por decir algo un mínimo de menos uno que no vas ahí si pudieras tener puede ser una buena conjetura pero si no lo sea eso podría ser una buena conjetura probablemente si les ocurre ese tipo de preguntas a colar de hacer pero si es una conjetura natural tal vez es la buena respuesta yo creo que está claro que tiene relación con esto pero solo sabemos solo los datos si sabemos si hay unos criterios que los tiramos como criterios de esencialidad o sea algo que tienes que pase de 0-1 siempre es esencial por ejemplo hay criterios de este tipo pero hay muchas cosas por pensar es una pregunta de investigación más preguntas muchas gracias Martín